Margarita Zavala comete este error, pensó que nadie se iba a dar cuenta jamás, pero así salieron a comerse la viva en redes sociales, esto fue lo que pasó, vámonos con el intro y regresamos en un momento. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales, si de tu lado de este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, esto es de vergüenza, vergüenza nacional, regrense en la primaria, Margarita Zavala comete estos terribles errores, que fue lo que pasó. Margarita Zavala fue, imagínense, primera dama, ahorita es diputada, pero sobre todo quería ser presidente de la república. Y dice en este tuit, felicidades a todos los papás, especialmente al papá de mis hijos, nuestros tres hijos quieren mucho a su papá, felicidades Felipe Calderón por ser tan buen papá. Si ustedes notan, ahorita que escucharon que estuve leyendo este tuit, pudieron darse cuenta que se repitió varias veces, exactamente cinco veces la misma palabra. A veces en singular, a veces en plural, pero la misma palabra. Y es que dice, Margarita Zavala haría de contratar a un CM, dice, le urge, ¿no? Utiliza varias veces papá, papás, vean, uno, dos, tres, cuatro, cinco, en una sola oración, ¿no? Dice acá, le salieron a decir, dicen que repetir una mentira muchas veces se hace para convertirla en verdad, ¿no? Bueno, que estaba convirtiéndolo de papá, 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 y bueno, dice, no entiendo por qué la aclaración de que Calderón es el papá de sus hijos. Porque empiezan a jugarle esta, vamos a decir, esta versión a Margarita Zavala, de que precisamente uno de sus hijos no es el padre Felipe Calderón. Pero sobre todo, ¿no? Que tiene que repetir varias veces la palabra. Pudo haber dicho felicidades a todos los papás, especialmente a Felipe Calderón. Nuestros tres hijos quieren mucho a su padre. Pudo haber cambiado ahí la palabra. Felicidades por ser el mejor le pudo haber puesto. Y un beso al mío, a mi padre, que está en el cielo. No sé, pudo haber puesto algo así, cambiado el sentido de la, como escribía mucho papá, 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 papá. Por esto fue criticada. Pero no solo eso, sino que esto es lo que sale a mencionarse, miren. Y vamos a saber porque yo no lo sabía hasta el momento, dice. Bueno, pero dicen que es más padre el que cría que el que engendra. ¿Por qué? Aquí dice, feliz día del padre, borolas y tachan a borolas. Y ponen aquí una tachecita Calderón. Aquí el hijo de Calderón, o uno de los hijos de Calderón. Y ponen una palomita a esta persona. Si yo te pregunto así, directamente. Y tú me puedes responder ahí en el chat o en los comentarios. ¿A quién se parece más este joven suelo? A Felipe Calderón, o a Margarita Zavala inclusive. O a este señor que está acá, que es Lozano Gracia. ¿Y por qué sale esta versión? Porque yo ya la había escuchado de que este hijo de Felipe Calderón no es su papá. Calderón, sino que este es su verdadero padre. Creo que por eso se siente menos y tuvo que crear la página de... ¿Cómo se llama esta? Esta página de Tumbaburros, ¿no? Porque dicen que él es el Tumbaburros. Una disculpa, aquí están unos micrófonos que tengo acá. Y bueno, entonces, Felipe Calderón, supuestamente este sería uno... De sus hijos. Bueno, pues ahorita vamos a aclarar esta situación, ¿no? ¿Por qué sale esta versión? De hecho, aquí dice, Luis Calderón Zavala es realmente hijo de Lozano Gracia. Y me encontré con esta publicación. ¿Por qué dicen que Luis Calderón Zavala es hijo de Antonio Lozano Gracia? Y dice acá, la historia entre el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala va más allá de su paso por los pinos en el periodo 2006-2012. Ya que hoy en día, después de varios años de haber dejado el poder, la expareja presidencial sigue dando de qué hablar en distintos ámbitos, tanto de la política mexicana como de su vida privada. Bueno, aquí menciona, la relación entre Margarita Zavala y Felipe Calderón se formalizó cuando ambos ingresaron como militantes del PAN. Ella tenía 17 años, Calderón tenía 21. Tiempos después, se casaron un 9 de enero de 1993. Sin embargo, pese a llevar más de 25 años juntos demostrándose mutuo amor, ha habido más de un rumor que pone en duda la estabilidad de su relación. De acuerdo con el canal de YouTube, aquí había mencionado el charro político, existe el rumor de que Margarita Zavala habría engañado a Felipe Calderón con otro integrante del PAN. Con quien no solo tuvo un amorío de contrabando, como diría una famosa cantante, dice, sino que muy probablemente tuvieron un hijo al que el exmandatario adoptó y crió como suyo. ¿Quién es este pequeño? Nada más y nada menos que Luis Calderón Zavala, el creador supuestamente del tumbaburros. Quien se dio a conocer en redes por juzgar y atacar a Andrés Manuel López Obrador asegurándose desde Rusia, país anfitrión del mundial 2018, que si éste ganaba las elecciones no volvería a pisar territorio nacional y bueno, hasta ahorita no lo ha cumplido. Se dice que este fuerte rumor, según una versión que comenzó a circular en redes sociales, hizo que Felipe Calderón cayera en supuestos problemas de alcoholismo. Hecho es que hoy en día la ciudadanía mexicana sigue reprochándole, ya que durante su estancia en Los Pinos, el panista nunca soltó la botella supuestamente, e incluso aún se tiene la impresión de que mandó a callar a la periodista Carmen Aristegui, haciendo que la despidieran de MBS Noticias por hacer evidente su padecimiento. Entonces habría comenzado así la infidelidad, el otro protagonista de este rumor es Antonio Lozano Gracia, que es la persona, ¿no? Que si ustedes lo ven sí se parece, no tanto Calderón, sí se parece a esta persona, ¿no? Y pues, vamos a continuar con este texto, dice. Él es Antonio Lozano Gracia, quien se desempeñó como titular de la extinta PGR, ahora FGR, durante el sexenio del pirista Ernesto Cedillo Ponce de León. Pero, ¿cómo habría surgido la supuesta relación? Las malas lenguas, dice, que tanto Margarita Zavala como el exprocurador de la PGR, pues se conocieron en la universidad, pues se saben que eran alumnos de otro reconocido personaje del PAN, es decir, de Diego Fernández de Ceballos, mejor conocido como el jefe Diego. Más tarde, la relación entre la esposa de Calderón y Lozano Gracia se hizo más cercana, debido a que este último impulsó en 1995 la carrera de Diego Zavala Pérez, padre de Margarita Zavala, como miembro del primer consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Distrito Federal. Las supuestas pruebas, el rumor de que la joven es hijo de Antonio Lozano Gracia surge de que luego se difundió un video en redes, en donde se hace una comparativa física de ambos personajes, mismas en las que se resalta la gran similitud entre ellos. Entre los principales parecidos, el video detalla lo siguiente, en cuanto a la sonrisa, ambos gesticulan de manera similar. Y sí, no hay mucha diferencia entre sus dentaduras, tampoco entre el tamaño de sus ojos y las formas de sus cejas, en efecto. Finalmente, las orejas de ambos son grandes y su nariz un tanto gruesa y chata. El rumor cobró más fuerza debido a que el canal de YouTube fusionó en una sola imagen a ambos personajes y lucen como la misma persona. En contraparte, Juan Pablo Calderón Zavala, tercer hijo, segundo varón, dice de Felipe Calderón, guarda un mayor parecido con el expresidente, pues con menos de 20 años de edad, el joven tiene evidentes rasgos físicos heredados de su padre, ojos, sonrisa, nariz. A excepción del cabello, se puede decir que es una copia del ex fanista. Y pues así salió esta versión, aquí es donde circuló, pues yo no sabía que este rumor habría salido del canal del charro político, pero sí, en efecto, sí, o sea, la verdad, sí, sí, se parecen bastante. Y es que esto realmente, no abone nada, yo lo sé, pero pues nada más debe ser considerado como un rumor. Pero sí te impresiona cuando tú ves este tipo de imágenes y ves el parecido que tiene él con esta persona y no precisamente con Felipe Calderón. Pero bueno, viniéndose de Margarita Zavala, que en sí ella todo es un chiste, porque vean que en este tuit que la verdad, imagínense, quería ser presidente y no sabe armar toda una oración de manera correcta. Y pues, ¿qué se puede esperar? Porque Margarita siempre se pone nerviosa. Cada vez que quiere decir algo o mencionar algo, pues habla, pero no dice nada realmente, como en esta ocasión. En contra, y voy a empezar, el Partido de Acción Nacional va en contra, y voy a empezar de, digamos que de la última parte. Nosotros, todos recibimos una modificación y un dictamen, pues me parece que además con corto tiempo, pero que tiene, que parte, que hace unas reducciones y unas ampliaciones. Y bueno, para nosotros no estamos ni de acuerdo con todas las reducciones, ni con todas las ampliaciones. En contra, ¿qué quiso decir Margarita Zavala? Pues, es evidente que no estaba preparada para esa plática ahí en el Congreso. Pues amigos, de esta manera deben de regresar a la primaria Margarita Zavala o al Kinder, si acaso. Esto es de vergüenza, la verdad. O sea, imagínense, fue primera dama, ahora es diputada y quiso ser presidenta. Pues estos son los errores que ha cometido Margarita Zavala. Déjame tu comentario al respecto, ¿qué piensas? ¿Será que el niño sí es hijo de Calderón? ¿Si piensas que Zavala debe de regresar a la primaria? No sé, déjame tu comentario. De igual manera, dale like, comparte este video, suscríbete a este canal, benditas redes sociales en vivo. Te invito también a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, Noti Vega, Vecino Político y de Radar Político, échale zumbistas. Nos estaremos viendo en un próximo video y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.